Bueno amigos, acabamos de salir del torneo, estuvo bien interesante, con cero puertas. No era nada fácil, no lo esperábamos, pensamos que iba a ser un poquito más fácil. Lastimosamente perdimos, pero ganamos a Biu, muchachos, lo pasamos bien de calidad. ¡Pepsi Music! ¡Pepsi Music! ¡Pepsi Music! ¡Somos el equipo blanco! Somos el equipo blanco y aquí nos queda todo, ¿verdad, muchachos? Porque nosotros cantamos, somos cantantes y llevamos esto en el corazón. Muchísimas gracias, Pepsi. Y vamos a cantar esta canción. ¡Venga! Mientes, me haces daño y luego me arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir y llegas. ¡Cuánto historia!